¿Qué quieres jugar? Yo lo que… Falteo sobre. Yo lo que me digáis. ¿Estáis ya para buscar? Es barra basada, pero me puedo jugar una mío. Eh, penalizaciones. No sé quién me han penalizado. Oye, que no podemos jugarlo. ¿Qué pasa? Que por tu culpa no podemos jugar. Que sí podemos, ¿no? Mira, me pone que está en el minuto 42. Me pone que sí. Ah, es a mí por dodgear. ¿Qué? Ah, soy yo. Tengo un van de dos minutos y medio. Bueno, vale. Agárrame la polla. Una cosa, que reinicio el valor, no me deja abrirlo. Madre mía, tío. Esos son problemas. Clavo. Tío, eres tan retrasado, puto niño, que no sabes ni poner calvo y te has equivocado. Vaya puto retrasados, tío, de verdad. Dios, te voy a meter 14 anuncios, tío, para que chupes. O sea, parece que aparezco en partida. Sí. Sí, estás en partida. Vale, Zooker, a ti te parece también. Yo estoy en M. ¡Pero salte! ¡Ni polla! ¡Pero eres un normal! ¡Dios, de verdad! Eres un puto retrasado de mierda. ¿Qué te pasa? Cállate. Ya luego la puta raza, que no me atas conmigo. Ahora vengo, voy a mear. Una cosa, ¿qué compu? Buena pregunta. A ver, Black Omen. Siguiente. Levi Kiljoy. ¿Maza está? No, no está. Está insultando por llamarle Clavos. Yo filio, yo filio. Hola, soy Alicia y voy a hacer dúo con Zooker. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Te has presentado como si fuera una reunión de alcohólicos anónimos. ¿Verdad? Hola, soy Alicia y llevo 14 años en enganchada a la cerveza. Más o menos. Pero ¿y tú quién eres? Yo, Alicia. Pues ya. No, pero me refiero. Es una amiga de Zooker. Soy una amiga de Zooker. ¿Amiga o amiga? ¿Tienes alguna amiga, por curiosidad y con respeto, para mi amigo Black? Por supuesto. ¿De qué tipo le gusta? Con que respire a Black… ¡No, broma, broma, broma! ¡No! ¡No! ¿En qué momento me habéis visto tan desesperado, por curiosidad? No, yo lo digo de broma. ¿Verdad que Black tiene el nivel muy alto, eh? Fuera coñas. Tiene que ser multimillonaria. ¿Multimillonaria? Uf, y desmucho. Pero si ya es Black multimillonario. ¿Dónde está Zooker? Zooker, aquí, agitando el batido. Ah. Ah, ¿cómo? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, vamos al stream de Zooker. Ya estoy viendo el stream de Zooker. Oye, cero segundos. Eso digo yo. Esto empieza, eh. La cola abre. Ay, qué justo. Partida, partida, partida. A 15 minutos, pa' partida. Sí, lo que te hagan a esperar a 15 minutos me parece de completo gilipollas. Se hace tiempo a este, viste. Propongo una cosa. Zookerrace mazageko jobrich. A mí me parece que la Neon aquí está muy fuerte. Zooker me da su miedo con Neon. ¿Qué tal mecánicamente con Neon? Mal. No, pero que ya puedo jugar bien. ¿Se puede jugar algo rollo dar balas? Un rollo ISO o algo así. Yo prefiero que juguéis una race ISO, la verdad. Pero, pero, race Neon, yo creo que está muy bien, eh. Pídate la race, pídate la race token. Vale, entonces, ¿qué me pido yo? ¿Qué me pido yo? Dale, dale. Júgate el ISO. Dale, dale. Es que quiero ganar los dos mapas, porque la semana que viene no vamos a jugar, tío. Yo también quiero ganar, por eso no quería jugarme el ISO. La Neon es mucho mejor. ¿Eh? ¿Mala que viene? Soleada, ¿por qué me hace Black? A ver, a mí me la Neon es el más fuerte de todos. Black no ha visto, Black no ha visto mi Neon, eh, chicos. Doble stun, estamos esconeados. Salimos, salimos. No, no podemos, Black no podemos. No hay nada, bro. Estamos. Buenas, la puerta, la puerta. La puerta, la puerta, seguramente, chavales. No, 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 no. Vale, vamos. Los he matado ya. Recupero el DC. Vale, chicos, acabamos B, porfa, acabamos B, acabamos B. Sí, vale. Estoy contigo, Zocca. Vale, o tú me ojo bien. Voy, vale. Tengo cierre. Tengo cierre. Tengo cierre. El link, la kill me, ¿vale? Cuesta, mi contacto, mi contacto, mi contacto. Cuesta. Cuesta. Buena, chicos. Buena ronda, Black. Eh, voy a repetir, si queréis. Un, no, si, stun. Son dos. Voy a flashear, tres, dos, uno más. Mala flash, tirada más, vale. Eh, vale. Tomad la, tomad la vandal, tomad la vandal. Tengo la puerta, limpi, izquierda, limpi, izquierda. Tiro la bulldog. Un, no, tú moli, eh, uno close. Un, no, ct. Sí, uno close. ¿Quieres que entre? Fiorve. Tengo flash en dos, calma. Yo estoy dando al contact, eh, al contact. Vale, vale. Un, me ojo, ven, vale. Shorty, shorty, es backside. No puedo entrar ahí. Vale, flasheo. Me coma el de la vandal. Vale, vamos, eh, vamos, eh. Sí, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, eh. Hay un tío en el side de A. Kill ya está cerca en B, eh. Vale, último con shorty en side de A. Vale, planto aquí, para… Sonido, sonido. Está conmigo close. Está en side con maza. Me lo veo contigo. Tienes ok, recordad. Juego, low range, ya está. Enten en la gina. Bueno, bueno. Mira, escúchame, Black, lo que yo creo que tenemos que hacer. Tienes que tepearte hacia atrás y dar la info. Si sigues luchando A, rusheamos C. Si no luchan A, vamos a ver. Vale, o sea, yo pienso que A lo van a luchar sí o sí. Pues vamos C todos. Eh, neon, bridge, mínimo. No hay nada, tirando, tirando. Está de plantar, está de plantar. Bomba, toco. No, bomba. Ya, 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 bro, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Tranquilos, silencio, silencio. Planto arriba. Fuego arriba yo, ¿vale? Uno puede ser que espalda. Vale, bueno. Un tiro ulti. Un bloqueo, ¿vale? Un bloqueo, ¿vale? Un 80. ¡Fuea! Como una ropa cerrada. Pienso que nos toca estos sacos y luego nos toca un equipo profesional. Al mental, al mental. No son malos. Repetirse, ¿vale? Tres, dos. Uno flash. Uno flasheado. Tiro, volteo, cómedle. Cómedle, cómedle. Pío, orbe de vuelta. Voy contigo, Zocker. No como a él, no como a él. Quince ha dado. Quince ha dado. Ha entrado. No pasa, no pasa. Quinta, quinta, quinta. Cuidao. Waterfall uno. Cuidao, cuidado, Waterfall. Voy a atacar Waterfall en cuanto se baje el humo. Pasa la Neon. Muerta. Tete, Waterfall. Para atrás, estilo. Tete. ¿Waterfall? Tete, tete. No, tete. A ver. A ver. Volvemos a ver. Es un momento. ¿Queréis retakear Ako mi ulti? No, quiero hacer esto. Voy a tirar el humo aquí y hacemos split, ¿vale? Una cosa, esperamos en la utilidad y retomamos con tu ulti, ¿vale? Ferra. Sí, sí, es lo que tú. Tranquilos. Vale, volvemos. Bueno. Perfecto. Vale. Espero, ¿eh? Tiro ulti. Un segundo. Una link. Salimos. Una, dos, tres. Un link. Un link. No he visto a nadie. Son dos aquí. No he visto a nadie, voy ventana. ¿Dónde vienes a acabar? El cubro sí que es fiar eso. Me roto el poli. Reumeo, reumeo. Ventana a uno. Vale, ya está. Tengo todo a ventana. Tengo ulti en cinco. Lo ulti en cinco. Aguanta, aguanta, zoker. Te voy a ultiar ahora, ¿vale? Tres, dos, uno. Voy a escenar un poco más. Espérate que se vaya el humo. Tengo me hace televis. Me voy para atrás. Detenido. Detenido en izquierda. Flaseo. Tres, dos, uno. Está muerto, está muerto. No lo piques. Lo que vayas a robar esa kill. ¿Qué coño es, Ferra? Bueno, nada. Le tengo yo. Muerto, nadie más. Nadie más. Nadie más, Rage. Con mi, con los dos. No, uno beaming. No, no, no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Chavales, aquí con un banion habría hecho historia. Ferra, ¿lo roto? El bridge creo. Bueno, no, no. Tranquil, ¿podemos abrir puerta? Bueno, no, no, vamos a splitearme otra vez. No, 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 estoy ejecutando. Vale, vale, vale. Dentro. Pues abro puerta. Mi clima derecha. Puerta. Bueno, va. Creo que el señor está aquí, eh. No me en el link. En CT nadie. Valera, muerto. Uno en top. Otro en link CT. Yikes, en top. CT los dos. Diré aquel los dos. Otro. Sí, 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 los dos, los dos. Apuñala. No lo he asistido. ¡Me lo ha quitado! Me voy a ver que te has fallado cuatro más. Claro, no soy yo que en primera vez hay que ganar mucho para que no te tocará contra los mejores. No me ha putido ir a ciegas, ¿no? O sí. Mira, no, 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 no. No, 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 no. Tirad la para el link, maza, please. Voy. ¿Qué tienes, cabrera? ¿Bridge link? Tirado el de bridge. El bridge cogido el link. Un CT. Has perdido. O sea, muerto Wigman. Voy a plantar. Perdió la utilidad. Te juro, te juro, Zerling. ¡Ah! Hay uno en B-link. Aquí me he puesto un link, porfa. O me he de heaven, ¿vale? O me he de heaven. Y dice el link. O me he de heaven. Me mata cegado, tíos. Ahí, lo pego todo. En heaven, arriba. Tengo rumba, la tengo todo, ¿eh? Vale. Pita de vida, chicos. Puedo meter piña en el defuse. Parece que pues no juego, no juego. Me pushe. ¿Meto rumba? ¿Meto piña en el defuse? ¿Meto la rumba? ¿Meto piña? No estaba quitando, no estaba quitando mi defuse. ¡No te juro, y no! ¡Qué bien! Qué buena, bro. Qué cómodo me siento jugando la cuenta main ahora, ¿eh? Qué cómodo me siento jugando la main respecto a la smurf. Flaseo, 3-2-1 flash. En agro. Estoy anclando vos eso. Y yo dejaré el dis y huldeo. Vale. Bueno, espera, espera, voy a esperar, voy a esperar. Igual nos esperamos un poco, ¿no? Freakkeamos un poco. Sí, sí, sí. No, no hay que abrir puerta. Cuidado, no hay infodea. Puedo matarlo. Me da un puerto. Vale, vale. ¿Va a disparar el orbe este? ¿Alguien? Eh, hay una más alaí, es free, ¿no? Sí, darle cuando que nada, ¿eh? El Beto pilla a Vaxa, ahí. Está clínico, no me da. Izquierda también. Está estuneado arriba, estuneado arriba. Flaseo. Te miro water. En el humo, en el humo, en el humo. Ah, vale. Tiene ulti-bridge, tiene ulti-bridge. No me da, no me da, no me da. Eso sí me da. No es el main. ¿Qué te? Metían de todo. El main, fate y bridge. No veo nada. ¡Otro más, otro más! Inside, inside, inside. ¡Ten, ten, 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 ten! Me ha caído todo, no sabía dónde estaba. Podéis hacernos favor ahora. Podéis entrar muy agro esta vez. Con ulti de race instantánea y en la pelada. Están blinders, gilipollas, ¿eh? La has dado. Un back side, back side. Y otro waterfall. No podemos seguirte, no podemos seguirte aún. Vale, vale. Buena. ¿Puedo volver a? ¿Otro más inside? ¿Podéis volver a? Sí, 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 sí. Ah, rotamos, rotamos. Está solo maza. Está a menos 50, ¿eh? No tienen B. Cuidado. Dos waterfalls. Infoblack. Nadie. Saben que estoy aquí. Saiz no lo voy a limpiar, chicos. Saiz no lo voy a limpiar, ¿vale? Vale. No se lo he tirado mal. Vale, lucha, 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 lucha. Calma, calma, todos atrás. Lo piña. Buena, buena, buena. Saco info. Vale, están mirando dos. Luchan. Bueno. Otro más izquierda. El bridge instant water. Con él también. La pillo, orbe, pillo orbe y ulteo. Vale, vale, vale. La pillo yo al final maza, la pillo. Tengo water, ¿eh? Ulteo. Tienes uno water. Izquierda nadie. Perdió al vipac. Ostias. Ah, coja mi vandal. Tengo ulti en cinco. Vamos a un auto. Oh, tío. Pono. Hostia, lo voy a oto. Otra vez voy a oto a gente. Ya hay bilingüe. Me volteo. Vale rumba. Vale. Me voy a soldear. No estáis, no estáis. ¿Abro? No lo veo Miro derecha Me tanqueo la puerta Ay, que lástima Bueno Hay bien escaleras Este es uno Me da el escudo Vale, bueno El hijo nuevo es una mierda Dura muy poco el escudo En ranked se sigue pudiendo jugar Si, pero es una mierda Me da la fe ¡Dios! Alguna fea como la skin mínima Pero guarra como fucker Eh, agro, cuidado Trato barrera, me abro Me abro Comen en algún sitio raro Estoy holdeando ahí A la izquierda Me ha abierto como Manolito Bueno Vale, espera Vale Veiteame, veiteame que entro Zelling Omen Zelling Omen Zelling Lo tuyo es mío No, ¿cómo es eso? Lo mío es tuyo y lo tuyo también es mío ¿Cómo hablas? ¿Queréis fightear A? Eh… Yo creo que van a ejecutar En un C de la osia Y yo lo que voy a hacer Es iraros la paranoia Vulnerabilidad Y os folláis Los dos duelistas conmigo La killjoy aquí Tú Beko Y ya está Y yo te meto el DK Y nos abrimos con mi escudo Pum pum Estunean aquí y dos Nada Vale, me voy Vale, me voy A retake Tenemos piñe esa Parretake Ya está, cerrada Pasa Neon Yo no llego Está en Jensite Vale Puedo meter piñe aquí, eh Un omen side Dos más Tira el mañaco Dos Tres Hay uno Chicos aquí No puedo acompañarte, Black Vale Que plante el último Que malos son Eh… Tienes 23 Que plante Tranquilo Puedes comer a la izquierda Loro un poco de vino Abrete, abrete, abrete Vale, no Son muy malos Vaya para arriba Vale, te humeo Tengo plan leve para ti Te humo al side Te humo al side Muerta No voy para atrás Locura Métricas Cuchillo 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 Tres Tenías, chicos O sea, llevo toda la partida sin matar porque los habéis matado todos Dejadme, eh Bueno… Eso está bien Me estáis diciendo que ahora tenemos que esperar hasta las nueve Hostia, qué horror ¿Quién ha hecho esto? Son gilipollas No me gusta esto Podemos proponer… Podemos dar feedback de… Sí, pero lo entiendo Vamos a hablar con Marina, ¿no? El rollo… Lo de que te hagan esperar aquí Ahora no tiene ningún sentido Lo que he dicho a Mazda Lo que sí que me parece un poco más mierda Es el hecho de no poder meterte en el campo de tiro ¿Sabes? Ah, ya Andorra es jodido, eh ¿Qué? Eh… En tal pareja, Andorra, bros Y solo hay señalas de 80 años Semper synergy Semper synergy Oito Lugar mamis Eh, ¿queréis jugar con la misma compo de antes? ¿Qué es? Lotus O sea, habéis sentido como dos antes Sí, yo sí, yo guay Yo creo que el ISO sobra Contra gente buena no va a hacer nada Eh… ¿Qué queréis pillar? Eh… ¿Zooker que es llevado a la race o que lleva a Zooker? Eh, si quieres jugar tú a la eco, yo puedo jugar a la race Pero yo creo que esta es la compo, eh No lo veis, ¿lo veis bien? Sí, venga O sea, que de verdad, el ISO… El ISO, si son muy malos, los estompean Pero como sean buenos, no es una mierda Nada Pío, R-B, Pío, R-B Ah, vale Pero el tío es mejor, eh Sí, sí, sí Perdona Cuidado R-T-K, no sé por qué pillo ¿Me metéis el one way? El one way… ¿Nadie? Info de C, Levi Tenía cámara en el cerebro Rota, rota, rota CC, Black Parece C, parece C Vale R-T-K In, in, in Estáis solos 2, 3, 4 Vete, vete Me pira, me pira Tengo contigo, tengo contigo Me voy, me voy, me voy Vámonos Sí, sí, sal, sal, sal ¿Tienes tú, no hay mazo? Vale R-B, pinta de vida R-B El DM se pira, eh Nadie baxa, eh Salto draw Creo que ha estado un stuneado, eh Tengo un buen 5 Podemos hacer un retake Heaven Solo, Heaven, my bad Vale, mete, creo Vaya puta En el humo, en el humo, en ti, en ti En ti, en ti Bridge a uno de vida Bridge a uno de vida Neon Toca, toca, toca Sigue, sigue, sigue Nada, nada, eh Ya, bueno, pero... Voy a tirar re bien, tío No, no sé, no sé No sé, no sé ¿Un moste? Pío, pío, orbe Una, nada Seifer, ¿le abrimos? Sí, le meto piña No hay que piña para que no se vaya No hay que piña para que no se vaya No hay que piña para que no se vaya Entra 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 En B, en B, en B En Stryker, en B Te sigo, te sigo A derecha Se abre, dale con nego Derecha sigue, ¿no? No hay nada He gastado toda la utilidad, soy cilipollas Esta gente juega bien, eh Al Stryker no nos tenemos que follar ¿Puedes saber dónde pollas se han plantado? No hay nada, no había la bomba Ya, el Black tiene que tepearse aquí Y luego quedarse solo en A Y no otro rotar rápido ¿Entonces no disteis mi flash y yo me puedo ir C o qué? No, no, no Mira, tú flasheas Piña a la izquierda en Rubel Full derecha Y ya está, ahí nos tiramos No, no, no Esto está Tío, tío, no va mal Blast B No nos dio falta la pilla ahí Vale, B Me come el Link Es lo que es cable Tengo que ir para atrás Salimos, salimos 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 Nada, tío Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, chicos, detrás En medio del centro Tengo que recargar Estás tuya, Fer Detrás Detrás y al hilo El Link No Que pasa Ha sido una mala idea Moral Buena, Levi Menos mal Hacemos la misma Y después de tu spotter Si lo rompen meto piña Porque antes se quedaron aquí más Pidaron a retequear Si retequean se puede pirar el Black Estoy preparando la ulti Si la retequean La retequeamos nosotros también Meto pull Al contrato de Black pull y ulti Ahí está Este es cegado Nadie Esta peña se va a pirar Yo me rotaba a C Cuidado con esto Podemos hacer reteque rápido Retake rápido 60 No sé Abro No veo nada en C No hay ruido Me voy eh 2C Brizion Voy a Waterfall Los intento de flashear Están en punto Abro puerta Si si dale No ha pusheado la Neon Tios Se está pusheando uno por Waterfall Por ahí No se ha pusheado la Neon Me he peo Estoy culeado Aunque Púbreme Te veo Te veo Estoy culeado Me he peo Me he peo Me he peo Abajo Dos Tres Vamos conmigo ¿Queréis un plan comer A pero al contact? Full, full contact Yo metería el spotter aquí y yo meto la piña La cámara del cypher La ropa, la ropa Voy a romper el K también A la izquierda el tío, eh Ábrele A veces os complicáis vosotros mismos A veces con H y con B Cuidado, si plantando C Bueno, bueno, bueno Hay uno en izquierda Aguanta, aguanta, aguanta Una ahí, otra ahí, chicos Ya está, ferra, tilt Tírala, tírala aquí Conmigo, conmigo ¿Dónde? En C Clase en 4 Hay en una, hay en una Vale, están holdeando simplemente, vale, ferra Que pereza esta gente Cuatro, cuatro vías, cuatro interrogaciones Bueno Tienes 5, tenes 5 No me sacan de mí, eh Bien Cipher half 110 y 89 ¿Entran cypher? No, por ahora no Pueden ir B, bro No entran A, no entran A, cuidado B El cypher conmigo No aparece ¿A nada por ahora? Me corren aquí Este, ¿no? Ganable Te flaseo black Tres, dos, uno flash Flying del omen No, uno flash Vale, buena Insight Estoy contigo ¿Va low este pavo? No, te pago No, te pago Esta a tu izquierda Vale, a tu izquierda Toco pull backside Buena, que buena No, no, buena, bro Solo quiero romper la puerta No, no, no Solo quiero romper la puerta Y quedarme strafeando Para baitarte a ti con el operator Vale Tengo el neon y na Tengo el neon y na Si queréis que yo el primer pick No me cae atrás Pica esto ahora Estoy tuneado Estoy tuneado Dos, tres Plaseo Neon, 140, chicos Buena Hité a dos más Estaban los tres en A No tienen humos, eh Tengo este cruce Si no abren tri, tengo todo A 140 neon Macita, tengo una pregunta Yo tengo un hermano Pero es más de consola Y yo juego al bar ante mi PC Pero quiero que mi hermano Pruebe el juego Mi pregunta es ¿Mi hermano puede jugar Hace mucho tiempo que yo? No No se puede compartir O sea, no podéis jugar En la misma cuenta En dos sitios a la vez No, 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 no puedes Estoy cansada De plaseo No, no, no Ya está bien, ya está bien Ya está bien, ya está jugando Puedes chilear Están en... Vale Venga, pase No tienes spike, loco ¿Está aquí lo spike? Sí, sí, sí Tú no juegas, ¿vale? Vale Esta yo creo que os van a pegar una rusheada Turbo rusheada en C Que lo flipáis Juegad de la TK y dejadme solo Sí, miradlas Bueno, Levi Levi, Levi, ulti aquí En cuanto entren Y a tomar procuración Estoy, estoy, sí, sí No hay cámara, no hay nada Nada, nada Aquí, cámara Es verdad que estás solo, eh Yo estoy con la flash en la mano, eh Tengo el perro B La B por ahora Me tiran a Es tu Cuatro Pues rápida para la ulti Fijaos que no sea fake No puedes ver Tenemos A y tenemos B Hay gente, hay gente Free, Cypher, tal Estos malos que juegan La WDL Tengo otra flash, eh Tienen todo, me voy a quedar aquí, ¿ok? Cuatro Sí, sí, no es esto Pueden rotar hacia B, tarde B Uno B, por favor No te puedo ver Fuera de B ya Tira la ulti, tira la La tiro aquí Se van para C, se van para C Este, este, este Uno C, uno C Me voy a CT Tira la ulti Levy Cuanto lleves Voy, voy Métese unos Métela, métela Ahí está Ahí está Ahí está El omen B Aguanta, aguanta, revil en 3 Aumentar D, esa va en B Reven 2 ¿Es un planeón? Esa es, sí ¿Qué hace la mierda? Se ve a puto retrasado Qué locura, qué locura jugar contra nadie ¿Qué pasa nada? WTF Eh, están jugando a Guardian ahora, eh Sí Joder a Black Estoy contigo, eh Todos A Todos A, todos Vale Perfecto Me quedo yo a Link Vale, es que me han de humear aquí Vale Te humeo, Tri Tengo yo un buen estalerán, vale Vale, humeo, tri, vale Voy a jugar desde atrás, vale Porque imagino que me ha gastado el Raleigh Ya, no Por árbol, todos árbol, todos árbol Puedo parar el plante, eh Tucker, te meto esto en el humo El bridge en 3 Placeo 3, 2, 1, plus Placeo 3, 2, 1, plus Bueno, meto reviv Meto, run man 3, run man 3, run man 3, espérate Nadie en back side Uno en drop No sé qué está haciendo el otro equipo Uno en back side Árbol, árbol, árbol Tiro el canalito Árbol ya Estoy muerto Te fuso el de mi Tocá, toca bomba, toca bomba Tengo ulti Mataré, mataré con la ulti Nos ha ido de 3, eh Bueno, bueno Sorry, maza, tío Estaba pensando el operator en mi plan Y no me escuché el tuyo No, no, tranqui, tranqui Así es un contact B Madre mía Madre mía Madre mía Tío, que llevo 8 horas ya Qué locura aquí a los jugadores profesionales, tío Madre mía Aquí Creo que ya han ganado aquí el montículo, eh Una No, no No hay escondidos, eh Black Ahí está Perfecto, está bien Perfecto, chicos Ya está Retrocede y ya lo tenemos Ya, ya, ya Bueno Es que es free No confían, eh No confían, eh No confían Aquí estamos bien Perfecto Otra flash en 5 No, no hace falta Cerro Ahora con el humos ya puedo jugar yo ¿Tienes el crucer? Sí Me foquea, no lo creyó Pero Neon en B Con Stinger Con Vandal ahora Es que como Zocker tenía en cruce Yo pensaba que nunca había cruzado, ¿sabes? Por timing Aquí humos Aquí humos Pueden tener el grato Lo de que no haya matado a nadie es una vergüenza Neon a uno de vida Gracias en medio La gana, la gana La gana, Ricky, pero sí Vale, bueno Nice Tío, soy un negado con la yache Alma de malos, de babosas ¿Habéis visto lo mío? ¿Cómo no he podido matar al Omen? Por sorpresa Va a ser la primera ruta que van a hacer una grava Voy como los otros ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Nada Tiraron spotter de fade antes Yo también la tiro, a ver si me sale Ah, es mentira lo de Dani, rape Esa es rápida Me la pela más a una ahora Buena Spotter, joder No tienen humo, eh Se ha podido llegar a tepear ahí una No lo hemos escuchado Puede ser que alguno haya pusheado a rabel Sí, sí, sí Me foquean, yo creo, ¿o no? Vale, hay gente aquí Si abren el árbol Meto el pull Te voy a jugar al cuartito Te voy a jugar al cuartito ¿Puedes meter un humo aquí, Black? Les biteo para ti, Black Hay fall conmigo, me piro Ahí en seguida, baja Árbol me sale uno Qué mala suerte, tío Menos 80 el Omen, chicos My bad, my bad My bad Me he calentado, he calentado mucho No, no, no Es el player standing Vale Ya buenísima Es mi bad, eh Lo que me ha quedado No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No entro. Voy a enter-drop, ya. Ya. Yo he jugado a Banarbon, la verdad. Sí, yo también. Tengo Wigman y Flash. Creo que se haga su movida. Cuidado el drop y que estás… Te miro drop, solo miro drop. Piqueando los dos así, ¿vale? Es que me quiero mover, si no siento que me lateban. Pueden entrarte por Jalera. No jodes, no jodes, no jodes. Buena. Muy buena subferra, eh. Muy buena. A ver, espera. No suméis a un. Sí, sí. Tres o tres, sino ya. Ya, 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 ya. Vale, nadie cerca. Puede estar aquí. Meto piña a Backside. Vale. Perro. Muerto, eh. Muerto. Buena. Meto rupa Backside. Vale, nadie Backside. Vamos, vamos, vamos. Estoy contigo. No lo tomo, eh. Quete aquí, quete derecha, derecha, derecha. Me van a esconear, me van a esconear. No, van meto al Wigman, pero. Buena. Chicos, no me puedo abrir, eh. No me puedo abrir, eh. Hay dos Waterfall, ya lo sé ya. A ver, me tituleados. A uno Molly. 52, etc. Buenísima. Cuatro, buenísima. Vente. Planto mal, eh. A ver, Juan. Buena, buena. ¡Cintoscientos! ¡Ha sido mi vandal! ¿Qué hace? ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero cuántos cero son esos? ¿Pero qué hace este tío? Tío… Pero estoy queando, ¿eh, Maza? Ay… ¡Joder! Guay, encima libres de impuestos. Qué fumada. ¿Queréis que limpie B con el perro? Vale. Tienen la cámara avanzada. Yo acabaría en C, chicos, chicos. Tienen la cámara aquí. Yo acabaría en C. La de Ben. Estoy basculando para C. Tío… Voy, voy, voy. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy. ¿Meto Reveal Backside? Solo espero que sea tu dinero, tío, Gizzy. Ahora te lo digo. Solo espero que sea tuyo y no… ¡Close, close! ¡Close, close! Es tuyo, ¿no, Gizzy? Pues sí es tuyo, tío. Muchísimas gracias por decidir tirar el dinero de mí. Voy a focusear una cantidad indecente de dinero. No entiendo nada. Sí es tuyo y no es de nadie nada más. De donde venga el dinero me desuda la polla. Estoy flipando, eh. Buena, sí. ¡Buena, va! Voy. La ratón nos ha visto todos, ¿eh? Voy a ultear, eh. Meto perro. Espérate, espérate, espera. Recuerda. Vale. Meto otro perro para Backside. No le veo Backside. ¡Oh, oh, oh! Sí, está ahí en el bow. ¿Dónde está? ¡Comigo, conmigo! ¡Muerto! Normal. Me ha saltado tanto. ¡Oh! Desde Water, desde Water y Bridge. ¡Eto es! O sea, está el URIZ detrás. ¡Ayuda, por favor! Uno CT y tres detrás. Vale. ¿Tienes bomba? ¡Esaid el que queda! Me piro, me piro, zoker, me piro. Vale, ya está. Ya está, perfecto. ¡Qué buena! ¡Buena! Muchísimas gracias por todo. No entiendo nada. ¿Algún moderador puede sacar una captura de lo de arriba del chat? ¿Algún moderador puede sacar una captura de lo de arriba del chat? Vale. Meto otro reveal. No he visto a nadie. Perfecto. Cuidado, escaleras, eh, chicos. Estoy detrás. Hay gente. Hay gente ya, eh. ¿Tres meto ulti? Te he buscado. Pushando dos. Dos. Pushando three. Cuarenta, la Leon. Cuidado. Bueno, no ven, además. Vuelve, va a ser detrás mía, detrás mía. En main. No, 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 Yeezy, Yeezy. Que no quiero que la gente interprete eso porque esto no funciona así. Los VIPs no se pagan. O sea, no es una cosa que sea por tirar dinero el VIP. No me parece bien, no me parece justo eso. Yeezy, de verdad. Meto... Meto el perro. Ya. Close. Meto reveal. Ailing, Ailing. Muerto. Meto perro, Ailing. Meto más Ailing. Buena flash, Black. Y otra. ¡Muyale, muyale! ¡Cripolla! Buena. Buena, eres el betón buena. Bro, bro, que un chico que no conozco me ha tirado casi mil pavos en bits. Ah, ¿cuándo? Y yo le he dicho que me suba la polla si es narcotraficante y si el dinero viene de... de vender droga. Mira, perra, mira, perra. Si quieres repartir en los otros canales, agradecerlo. Calla, Ferra, que tú eres mi dinero. Bueno, ok. ¿Estamos en siligas pa play o cómo va el rollo? Eh… Sí, sí. Llevamos 200 puntos de 1.400. No sé cómo irá esto. Yo estoy molido, pero muy bien, eh. Estoy reventado, tío. § § § § Gracias por ver el video.